Torremolinos ha registrado un gran comienzo de año turístico, con una ocupación media del 62,3% según los datos del Instituto Nacional de Estadística, cuyos principales registros en los municipios más importantes de la Costa del Sol tienen en pantalla, y que señalan también que las 198.787 pernoctaciones registradas el pasado enero supusieron 23.543 más, un 13,4% más que en 2014, y representan el 29,4% del total de las pernoctaciones registradas en toda la Costa del Sol en ese mismo mes. De hecho, sin contar los municipios canarios, que se encuentran en temporada alta, Benidorm, con una ocupación media del 61,5% y Torremolinos, con el 62,3%, son los dos únicos municipios de España que superan el 60%. Destacar que, a pesar del tirón de Torremolinos, la Costa del Sol no ha superado el 44%. Por muchas cábalas y propaganda que se haga sobre la rentabilidad de los hoteles, salvo contadísimas excepciones, el único parámetro fiable es el porcentaje de ocupación, y la conclusión que se extrae a la vista de los datos es que, durante los últimos cinco años, los hoteles de Torremolinos son, con diferencia, los más rentables de la Costa del Sol.